Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Un eclipse solar causó conmoción en el hemisferio norte y fue visible en una franja de terreno que cruzó de costa a costa a los Estados Unidos. El evento se convirtió en un fenómeno tan popular que contagió incluso a las estrellas de la política. Yo no veo nada, dijo Donald Trump. ¿Cuál eclipse? Dijo el comandante Ortega. Este, dijo la compañera. El gobierno de Nicaragua está decidido a fortalecer la institución electoral, en especial el carácter secreto del voto. Por eso, en estas elecciones municipales, el voto será tan secreto que ni los electores sabrán por quién están votando. ¿Quién es el candidato de González a la alcaldía? Yo quisiera que tuvieran paciencia. El título de comandante eterno ha sido tan efectivo para mantener la popularidad de Hugo Chávez y Fidel Castro después de sus muertes, que el FSLN ha decidido utilizarlo para sus candidatos a alcalde. Miren los nuevos carteles de campaña. Sadrash Celedón, alcalde eterno, Matagalpa. Orlando Noguera, alcalde eterno, Masaya. Lo bueno de los alcaldes eternos es que nunca pueden ser presidentes. Ante tanta noticia escabrosa sobre el panorama electoral, hay padres de familias que no saben qué hacer para contestar las preguntas de sus hijos frente a esta incertidumbre. Para ayudarle a papá y mamá, el Consejo Supremo Electoral ha lanzado una herramienta entretenida y educativa. Se trata de el álbum de muñequitos de papel, Elecciones Municipales 2017. El set incluye a Eddie Gómez con sus camisas del PLC, ALN y PLI, Alfredo Gutiérrez con ALN y PLC y por supuesto el candidato en blanco del FSLN. Su rostro está cubierto con una calcomanía que solo puedes retirar cuando la compañera lo diga. El set incluye a los mejores amigos de todo candidato, Arnoldo Alemán y el comandante Ortega. A esos no les puedes cambiar nada, son como son. Una epidemia de conjuntivitis recorre a Nicaragua, caracterizada por dejar a sus víctimas con ojos rojos y llorosos. Las autoridades del MinSA esperan que se disipe después de que termine la temporada de Juego de Tronos. Y para finalizar, el explorador Sam Cosman debutó el sitio web dedicado al volcán Masaya, producto de la expedición que realizara el año pasado. La página interactiva cierra con un sentido agradecimiento a la pareja presidencial. Un agradecimiento especial al presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo y al gobierno de Nicaragua, por su apoyo vital, su visión de futuro y liderazgo científico, sin los cuales esta expedición de tecnología de punta no hubiera sido posible. Qué bonito cuando las cosas salen como uno las planea. Necesitamos el endoso de celebridades yanquis y atraer turistas al volcán. Esta compañera es voluntaria para el sacrificio al dios volcán. No se asusten si el próximo director de Ineter es Sam Cosman. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.